Yo creo que hay una situación muy particular en la relación bilateral en este momento porque la relación va bastante bien a nivel operativo pero hay ese ruido entre los presidentes que están allí y que genera mucha visibilidad y mucha energía perdida en ese tema porque lo demás va bastante bien. Los ministerios se hablan, hay visitas, la relación sigue. Bueno, siempre se puede mejorar. Lo que la situación actual demuestra es que no es imprescindible que los presidentes se quieran. No hay ninguna duda de que el presidente Lula y el presidente Milley tienen visiones de mundo muy distintas. Pero eso no debería ser un impeditivo para que la relación siga fluyendo y es lo que está pasando. Yo creo que hay un potencial inmenso en el tema energético. El gas de Vaca Muerta puede ser un elemento definidor de la relación de acá a los próximos muchos años porque Brasil tiene una gran necesidad de gas. Argentina ahora con Vaca Muerta va a tener mucha disponibilidad de gas. Es un tema de discutir cómo este gas puede llegar a Brasil. Hay distintas opciones sobre la mesa. Pero ese tema energético es muy importante y yo diría estratégico. Lo otro es el comercio bilateral, ¿no? El comercio que había llegado a 40 mil millones de dólares hace 15 años, el año pasado bajó a 28 mil millones. Y este año no creo que tengamos un número mucho mejor que ese. Pero al futuro habría que volver a buscar formas de ampliar este comercio bilateral. Yo creo que ahí están dos elementos en los cuales podemos trabajar y hay mucho potencial de hacer cosas. Petrobras está evaluando volver a la Argentina. Vos sabés que Petrobras estuvo acá y se fue saliendo de a poco. Pero Petrobras no tiene mucha experiencia en gas. Pero hay muchas opciones acá. Incluso Petrobras podría trabajar con alguna otra empresa que sí tiene experiencia en gas. Pero Petrobras tiene muchísima experiencia en offshore, ¿no? Y hay potencial para eso también. O sea, el tema energético no es solo Vaca Muerta. Hay otras cosas en la Argentina con gran potencial de cooperación. Así que sí hay un interés de Petrobras. Están mirando y espero que en algún momento podamos ver una presencia más importante de Petrobras de nuevo. Eso es un tema de las empresas privadas. Pero seguro que hay empresas privadas brasileñas que sí pueden interesarse por el régimen, ¿no? Que cambia un poco las condiciones de presencia acá. Lo que uno siente es, para las empresas brasileñas que ya están en la Argentina, hay mucho interés en ampliar su presencia. Y para muchas empresas brasileñas que quieren internacionalizarse por primera vez, el mercado argentino es el más obvio destino. Así que, como yo decía, hay mucha gente mirando a la Argentina. Hay elementos que son muy importantes. Por ejemplo, cuando se eliminan las SIRAS, eso para el sector privado tuvo un impacto inmediato y muy positivo. Se está trabajando con el tema de los pagos al exterior en divisas. Todavía no está solucionado, pero se viene solucionando de a poco. Así que hay perspectivas, ¿no? El impuesto país bajó y, bueno, la promesa es que se termine con el impuesto país antes del fin del año. O sea, todo eso tiene un impacto positivo, sin ninguna duda, para el sector privado brasileño que quiera estar acá. La preocupación del presidente es justamente contribuir para buscar soluciones en una región del mundo en que, afortunadamente, no tenemos el tipo de problema que hoy está en todas partes del mundo. Es buscar soluciones pacíficas, es contener conflictos, es propiciar espacios de diálogo. El presente lo ha siempre hecho y es su naturaleza buscar hacer eso. Entonces, si hay algún desgaste, siempre hay. Siempre es más difícil buscar la solución que ponerse en apoyar uno de los dos lados en un conflicto. Eso es muchas veces lo más fácil. ¿Podría no involucrarse de la misma manera? Podría no involucrarse, quedarse neutral o determinar, mira, estoy con este lado y estoy con el otro lado. Eso es mucho más sencillo y menos desgastante que buscar contribuir para una solución en situaciones que son reconocidamente complicadas. Lo de Venezuela es complicado. Lo que Brasil busca y lo que quiere el presidente es mantener una capacidad de interlocución con todas las partes de Venezuela. Porque sin eso no va a haber solución. Entonces, alguien lo tiene que hacer. Y, como yo decía, el presidente, por su propia convicción, por su propia historia política, por su propia creencia en la integración regional, asume este rol. Hasta ahora, la manera como el tema se viene llevando en la Argentina es absolutamente correcta. Podría pasar lo mismo si fuera en Brasil. Cuando llega alguien y pide la condición de refugiado, la ley en Brasil, así como la ley en la Argentina, es que este tipo, mientras su pedido está tramitando, tiene la condición, tiene toda la protección como si fuera ya un refugiado. Eso pasa en Brasil, eso pasa acá. Es una decisión acá que le toca a la Conari, que está analizando los casos. Y, como yo decía, desde el punto de vista de Brasil, hasta ahora, no hay ninguna queja, no hay ninguna razón para que estemos disconformes con la manera como se vienen tramitando esos pedidos. Como dije, hubiese pasado igualito en Brasil. Así que, estamos esperando. Yo creo que lo más importante es no forzar eso, es entender que eso no es imprescindible. Y cuando tenga que ocurrir, si es que le va a ocurrir, va a ocurrir. En noviembre, en principio, vamos a tener una situación en que los dos presidentes van a estar. En el G20. En el G20 en Río Alejandri. Vamos a ver. Pero, de nuevo, yo creo que esa es una cuestión que tiene una visibilidad exagerada. Hay que desdramatizar ese tema. No, no.